Todos valemos mucho, si valgo mucho, empiezas a respetar a las mujeres, empiezas a respetar a los seres humanos independientemente del género. El día de hoy en la casa de los famosos durante la última cena sucede un fuerte enfrentamiento entre Alfredo Adame y Cristina, como puedes ver se salió de control. Y bueno para comenzar lo que es Lupillo Rivera le dirige unas palabras a Alfredo. Me llevo muchas cosas buenas de ti, tuvimos un percance fuerte, somos hombres y somos de la vieja guardia y somos unos lobos de mar. Me llevo de ti tu valentía, los huevos para decir las cosas y bajar la guardia cuando la tienes que bajar. Nunca había perdonado esa ofensa y cuando la perdoné fue a los 12 años y nosotros podemos hacer esa tregua para dar ese ejemplo. Alfredo le dice a Lupillo, eres un guerrero, sostiene la mirada, eres de palabra, lo que pasó, pasó y pasó por algo. Me dio una buena impresión de ti, sé que puedo hablar contigo en la mirada en alto. Y bueno, extrañaré las bromas que sueles hacer. Posteriormente lo que es, Cristina le dice a Maripilli, eres una revolución, no eres un mueble, tienes una personalidad única. Cristina, creaste a un caballero y eso echaré de menos de ti. Cristina le dice a Alfredo, voy a echar de menos que tú vayas a España, Alfredo, porque tú quieres ir a un reality, ahí me dijiste, pero la primera que vayas te van a echar. Ahí no se permite que no respeten a las mujeres y de ti Lupillo me extraña que perdones a Dame por hablar así de Ariadna al decirle tú no vales nada, no sirves para nada. Y bueno, Lupillo le menciona, mira, para comenzar, Ariadna se puede defender. Yo no tuve la oportunidad de hacerlo, pero Ariadna se defendió bastante bien. Y Cristina dice, yo no me voy a callar porque las mujeres no podemos permitir a personas como este hombre. ¿Y sabes, Dame? Todo el público lo está viendo. Y Dame le contesta, sí, todo el público está viendo cómo eres una machorra y también trata mal a los dos hombres. Y allá afuera hay muchas mujeres como tú que hacen que dar malas cosas para que los ataquen a ellos. Por lo cual, tú eres una misántrica. Lo que es, Cristina le menciona, Alfredo, tú no eres nadie para decirle a Ariadna, tú no vales nada. Y le pregunta, Alfredo, ¿y tú quién eres para cuestionarme? Y ella responde, Alfredo, yo valgo mucho. Y le responde, tú no vales ni un cacahuate. Con lo cual dice, a mí no me vas a decir lo que voy a valer, yo valgo mucho. Y me dice, Dame, yo desde un inicio quise llevarme bien contigo, y tú lo sabes. Pero tú ya traías tu chit programado de Laura Bozzo. Cuando entraste te dije, qué mujer tan bella. Y me dijiste, qué hombre tan macho. Haciendo referencia a que era un machista. Y tú lo sabes muy bien. Tú venías con ese chit para atacarme a mí. Lo que te haya dicho Laura o quien sea, tú venías para atacarme y tú bien lo sabes. Por lo cual, Alfredo le dice, ¿y el tema de Ariadna? Yo no tengo nada personal con ella. Sin embargo, la divasa le envenenó la cabeza. Y simplemente se ofendió por unos calzones que supuestamente estaban en la lavadora. Pero sabes, ni siquiera eran unos calzones, eran unos calcetines. Por lo cual me sorprendí que se espantan al ver unos calzones en una lavadora. Eso dice mucho de la persona que quieren reflejar. Y pues Ariadna en el posicionamiento le dije eso. Literalmente porque se estaba envenenando por alguien más. Y después hablamos. Y todo está en orden. Pero tú sigues siendo esa machorra peleonera que es lo que está haciendo. Y Maripi le dice, ya dejen de pelear. Lupillo y yo ya hablamos las cosas. Y ustedes siguen con esta guerra. Y Cristina, yo no me voy a callar. Porque como hombres, como Alfredo, no deberían de existir aquí. Solamente se la pasan ofendiendo a las mujeres. Y cortan las cámaras. Bueno, recuerda suscribirte al canal para eso y al tanto. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!